Queridos hermanos, en nuestro Señor Jesucristo les saluda el Padre Byron. El día de hoy quiero compartir con ustedes algunos detalles, pienso importantes y también curiosos, sobre el tiempo pascual. Presten mucha atención. Queridos hermanos, ¿con qué sacramento está íntimamente relacionada la Pascua? Pues, alguno podría pensar inmediatamente con la Eucaristía. Obviamente tiene una relación, pero está íntimamente relacionada con el bautismo. Tanto así que los primeros cristianos tendían, y era así la costumbre, a bautizarse siempre en la fiesta de Pascua. Es más, si estuviste un poco atento, en los domingos de cuaresma, allí cada domingo había una preparación de los catecúmenos para que puedan llegar al bautismo el día de la Pascua. Es más, en las oraciones de la Vigilia Pascual, era impresionante, cada una de ellas hablaba del bautismo. Es más, realizamos nuestra renovación de promesas bautismales esta Vigilia Pascual pasada. Eso quiere decir que esta Pascua y la Resurrección, está íntimamente vinculada con el bautismo. ¿Cómo está dividido este tiempo pascual? Pues, todo ha comenzado con el Domingo de Resurrección, con su Vigilia Solenne Pascual. Es decir, que Cristo ha vencido a la muerte. Y esto va 50 días hasta Pentecostés. Sin embargo, estos 50 días tienen también ciertas tónicas, digamos así. Entonces, comienza con el Domingo de Resurrección, pero hasta el siguiente domingo hay lo que se conoce con el nombre de Octava de Pascua. Eso quiere decir que la solemnidad de la Resurrección se prolonga durante 8 días. Durante esos días, se celebra solemnemente cada Eucaristía. Por eso es que hay un Gloria todos los días de la Octava de Pascua. Es más, hay también la despedida solemne. Es decir, cuando el sacerdote dice, pueden ir en paz, no solamente dice esto, sino que además añade, aleluya, aleluya. Y las personas responden, demos gracias a Dios, aleluya, aleluya. Además, en este lapso de la Octava de Pascua, uno no puede ayunar ni hacer abstinencia, porque estamos en días solemnes. Si no pudiste ganar la indulgencia plenaria de la Vigilia Pascual, que se podía conseguir al renovar las promesas bautismales, la iglesia todavía ha dado otra oportunidad para poder ganar la indulgencia plenaria. Y es el Domingo de la Divina Misericordia, es decir, el segundo domingo de Pascua. Allí, si la persona hace una oración a la Divina Misericordia, puede ser la coronilla, puede ser alguna otra oración, alguna novena que sepa rezar o que puede buscarla en internet, o sencillamente dice el documento que uno haga una oración, un acto de devoción a la Divina Misericordia, por más pequeñito que sea, pero que lo realice, entonces puede ganar la indulgencia plenaria. Obviamente, sumando esto a lo que normalmente se necesita para la indulgencia plenaria. Como el Tiempo Pascual termina con Pentecostés, y luego de Pentecostés ya viene de nuevo el Tiempo Ordinario, entonces hay que considerar que el Tiempo Pascual es también un tiempo para prepararnos a recibir el Espíritu Santo. Tanto así está dispuesta la liturgia a este objetivo, que, desde el lunes de la octava de Pascua, ha comenzado la lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles, o también llamado el Evangelio del Espíritu Santo. Y ha comenzado justamente mencionando al Espíritu Santo. Durante todos esos días pascuales, entonces tenemos ya el tiempo para disponernos a recibir al Espíritu Santo. Estemos muy atentos a las lecturas. El Sirio Pascual se lo mantiene encendido durante la octava y durante todo el tiempo de Pascua, y luego se lo retira y se lo coloca en el Bautisterio, donde está la pila bautismal. Y se encenderá entonces luego en los bautismos y también en las exequias, dando así esta luz tanto al inicio de la vida como al término de la misma. Normalmente durante el año nosotros rezamos a las 6 de la mañana, a las 12 del mediodía y a las 6 de la tarde la oración del Ángelus. Sin embargo, en este tiempo pascual se omite esta oración y más bien se reza el Regina Chelis, o también llamada esta oración Reina del Cielo. Si no la conoces, aprovecha ese tiempo pascual para aprenderla y rezarla junto con toda la iglesia. Lo que voy a decir va a parecer un poco extraño, pero tiene su lógica. Y es lo siguiente. Durante el tiempo pascual no se puede quitar al crucificado. Todas las iglesias durante todo el año, durante toda su existencia, mientras estén aquí en la faz de la tierra, tendrán que tener al crucificado visible para todas las personas que entren a la iglesia. Así que no pueden quitarla y luego poner una imagen del resucitado. Se puede poner la imagen de Cristo resucitado en otro lugar, pero no reemplazar al crucificado. ¿Cómo así que los católicos celebran con huevos y conejos la Pascua? Esto tiene una tradición. No sé si es que existe en tu país, pero hay muchos países que celebran la Pascua con huevos pascuales y conejos de Pascua. Esto tiene una tradición y es lo siguiente. Los huevos vienen desde los primeros cristianos. Porque los primeros cristianos en el tiempo de cuaresma, una de las penitencias que se imponían era no comer huevos. Y entonces cuando llegaba la Pascua comían huevo. Pero además habían algunos cristianos que recordaron esa tradición egipcia. Porque en el mundo egipcio se daba que cuando daban regalos especiales, daban huevos decorados. Entonces como ya habían comenzado con el ayuno del huevo, luego entonces comenzaron a decir, bueno, ya que nos tenemos que alegrar por la fiesta de la Pascua, vamos a tomar esos huevos y los vamos a decorar. Y entonces anunciaban la alegría de la resurrección con esos huevos decorados, llamados actualmente huevos pascuales. Y además también hay una tradición y es el conejo pascual. Pues el conejo antiguamente era un símbolo de la fertilidad, de la vida. Entonces está relacionado justamente con la vida nueva que viene con Jesucristo y su resurrección. Y también la fecundidad porque gracias a su resurrección la iglesia se ha vuelto madre. Y entonces por medio del bautismo entran las personas a ser hijos de Dios. Ahora, el conejo también se ha luego utilizado para hacer una catequesis. Y es que como el conejo tiene patas largas traseras, resulta fácil los caminos que van hacia arriba. Y los caminos que van hacia abajo, muy difícil. Y así también es la vida cristiana. Así lo han cateclizado también. Que tenemos que siempre subir y no bajar. Y por otro lado, una leyenda. La cual narra que un conejito estaba en el sepulcro de Jesús y fue testigo de la resurrección. Es solamente una leyenda, ¿no? Y que luego él salió y quería comunicar a todos que realmente había resucitado. Pero no sabía cómo. Entonces llevaba los huevos y los ponía en las puertas de las casas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en muchas ciudades y países de Europa. El día de la Pascua se encuentra a la puerta huevos pascuales y también conejitos de Pascua. Simbolizando esto, ¿no? De que vino un conejito y puso los huevitos diciendo que Jesucristo realmente había resucitado. Habrán otras muchas curiosidades y otros detalles importantes de la Pascua. Pero ahora quisiera solamente compartirles esos que yo sé. Y espero que tengan un excelente tiempo pascual. Les voy a dar la bendición. El Señor esté con ustedes. Hasta pronto.